El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, expresó que tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, en el departamento se crearon cinco espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que inicialmente albergaban a 1.200 excombatientes de dicha guerrilla y que actualmente cuentan con alrededor de 440. Entonces, cuando uno mira las cinco zonas de normalización, las ETCRs, en todas esas cinco zonas son zonas de inestabilidad en la seguridad ciudadana. Hay extorsiones, hay homicidios, hay minería ilegal y hay narcotráfico. El mandatario antioqueño dijo que mientras estos espacios se diluían de manera paralela y espontánea, se fueron creando otros que hoy son reconocidos por el Gobierno de Iván Duque y la ONU, los cuales están distribuidos de la siguiente manera. En Mutatá, con 57 exmiembros de las FARC, en Frontino con 44, en Urrao con 85, en Dabeiba con 20 y en Yondó con 34 personas. Cuando uno empieza a mirar esas nuevas zonas que se hicieron, que el Gobierno las está apoyando, el Gobierno Nacional y las Naciones Unidas las está apoyando, esas otras cinco zonas son iguales. Está la Blanquita, en Frontino, está Mandé. Prácticamente, uno lo podría decir con vergüenza que ni siquiera ni la policía ni el Ejército tienen control de esas zonas, ni de las ETCRs, ni de las nuevas zonas donde está metida esta gente. Pérez Gutiérrez manifestó su disgusto con el decreto del Gobierno Nacional que extiende hasta el 31 de diciembre los espacios de capacitación y reincorporación, los cuales debían terminar el próximo 15 de agosto. Según el gobernador de Antioquia, el Gobierno Nacional no sabe qué es lo que está pasando en la región porque en las zonas donde están los espacios de reincorporación se presentan graves problemas de orden público.